Desde hace varias semanas se viene especulando que el equipo que bajaría bandera es Gama, pero pues para muchos es sorprendente porque iría a Guajira, así que pensamos cómo es posible este suceso, porque Guajira sabemos que es una de las mejores competidoras y realmente pues sorprende que se deje ganar de Juli. Entonces en redes sociales lo que están diciendo es que supuestamente Guajira cometería un error durante la prueba y tendría que devolverse, lo cual le costaría mucho tiempo y Juli le alcanzaría a pasar. Realmente esto suena un poco descabellado, pero no tanto. Sabemos que los participantes antes de cada prueba, los jueces les explican bien cada parte y cómo tienen que hacerlo, pero recuerdo en una ocasión donde Guajira casi hace equivocar a todo el equipo porque les dijo que pasaran por una especie de aros y ella les dijo no, que se metieran por aros diferentes y el juez después los corrigió en ese momento y les dijo no tienen que meterse por el mismo aro. Entonces Guajira parece que tomará una de estas decisiones porque en ese momentico por ella casi pierde el equipo. Si el juez no les avisa hubiesen podido perder. Entonces posiblemente sea cierto, sabemos que Guajira a veces es un poquito, o sea, se desconcentra o por querer hacer más hace menos, posiblemente sea verdad. Aunque triste porque Gamma era un equipo que venía dándola toda, venía cosechando muchos triunfos. De igual manera, así hubiesen ganado, pues es difícil también que todo el equipo quedara compacto como venía antes. Así que quién sabe si esto es lo mejor que le pueda pasar a este equipo y a todos los equipos. ¿Qué opinan ustedes?